La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se desplegará un operativo para las movilizaciones, que se realizarán en conmemoración de la matanza del 2 de octubre, aunque el comité, organizador de las marchas que se realizan cada año, solo llevará a cabo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas.